Yo hace, bueno, desde los 15, 16 años más o menos, entré a Porristas, grupo de animación, y pues yo entré porque dijeron, se necesita el gimnasta, sí, ahí voy, pero realmente yo desconocía el mundo. Ya conforme fueron pasando los años, me di cuenta que hay muchísimos gays y muchísimas lesbianas, cosa que yo no sabía y cosa que yo ni siquiera sabía que existían, sinceramente, sino es nada más por mi tío, pero tenía esa confusión, pero pensaba que nada más era él, o sea, que no había más personas. Y los fui conociendo y fui como un poquito adentrando en el mundo, pero nunca me atreví a preguntar como que por el miedo a qué dirán. Y ahora en la marcha ya siempre era como que, ah, mi amigo, mi amiga, ya está ahí, o sea, nunca preguntaba más. Y ahora en la marcha me di cuenta que había muchísimas mamás que llevaban a sus niñas con la banderita o pintadas con el arco iris y así. Y me puse, o sea, yo dije yo traería a mi hija a una marcha, o sea, como que muchas personas ni de broma, o sea, cómo le vas a inculcar eso? O sea, eran los comentarios y dije y por qué no? O sea, por qué no decirle, informarle de que ella y más que nada para que respeten? O sea, al final de cuentas tienes que respetar y saber que son unos derechos. Yo tengo una hija hasta que ella me diga lo contrario. Sí, exacto. Yo tuve una hija, si ella en algún momento decide, pues bueno, ella sabrá, pero me impactó mucho ver a los niños. A los niños, así las niñas con la banderita y así. Y por ejemplo, llegué a la casa y yo traía banderitas y de que, ay, pues un desfile con banderas de arco iris. Por qué no me llevaste? Porque ella creía que era el mundo de unicornios, o sea, de arco iris y colores. Obviamente está chiquita, no le pude explicar por qué no lo vio, pero creo que en algún futuro sí me gustaría empezarle como poquito a poquito, inculcarle. Y más que nada para que respete y no vaya a ser como agresora o haga bullying a alguien. Sí, exacto. Fíjate que acá en mi familia yo salí a lo mejor del closet, como así se le llama, yo creo que como a los 17, 18 años y fue una cosa muy extraña porque no fue, digo, a todos nos toca diferente y es muy respetable de que muchos es como que planean todo un tiempo de que, oye, ¿cómo voy a sentar a mis papás? Que mi papá no vaya a estar de mal humor, que mi mamá no vaya a estar de mal humor, que los dos estén felices y contentos, este, oye, ¿cómo le puedo hacer? Los tengo que sentar, les tengo que decir, tengo que juntar a toda la familia, les digo separados, como y conmigo fue muy diferente, digo, tuve la fortuna de que, tengo la fortuna de que mis papás hasta ahorita han sido muy abiertos, este, digo, no es como que toquen mucho el tema, pero realmente es como que, ah, sí, tu pareja, todo bien, ah, excelente, digo, cuando tengo pareja ahorita, no, ¿verdad? Lamentablemente, corazón, pero bueno, este, no, entonces conmigo fue muy distinto, fue de que caminando en la calle es que le estaba yo platicando como que había conocido a alguien, etcétera, y mi mamá fue como que comentó, bueno, este, pero ¿qué te gusta? o ¿por qué? o ¿por qué tanta intriga? Le dije, mira, tú ya sabes lo que soy, la verdad no tienes de qué preocuparte, digo, hablar estaría de más explicarte, porque creo que tú ya me conoces, entonces, creo que lo que se ve no se pregunta, dijo Juan Gabriel, ¿verdad? Entonces, este, fue muy así de que, ajá, no, pues este, yo te respeto, yo te amo, vas a seguir siendo mi hijo, no porque te gusten ahora los hombres o te guste lo que sea, es como que, ay, dejas de ser mi hijo, te odio, no, para nada, digo, a muchos les toca diferente, lamentablemente, y es una cosa de que dices, bueno, chingado, ¿cómo le hacemos? Pero, pero, con eso, digo, mi mamá fue como que muy, muy respetuosa, y dijo, ¿sabes qué? Mientras tú te cuides, tú cuídate, este, no hagas nada malo, protégete de lo que sea, digo, de la gente, de los problemas, de infecciones, de todo, o sea, me dijo, o sea, hasta lo que no, entonces, de que, ok, perfecto, y hasta ahí fue la plática que tuvimos caminando dos minutos de mi casa a la tienda, y hasta ahí, entonces, este, creo yo que a partir de eso, de que, obviamente, ya en la familia había, este, una, una, una persona gay, este, obviamente, ya como que la familia fue de que, ah, cabrón, o sea, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Entonces, creo que a partir de ahí, este, una prima, familia, etcétera, este, más joven, empezaron a tener niños, y todos son muy chicos, entonces, desde ahí les han orientado de que, bueno, he escuchado comentarios de que les dicen, oye, ¿sabes qué? Si él nace así, o si él es esto, yo lo voy a respetar, etcétera. Teniendo un papá muy, digo, digamos, como homofóbico, muy así como de machista, que es mi papá, o sea, mis tíos, que también eran así como que muy de que, ah, no, que mentaban madres a cualquiera que veían, este, ahora son todo lo contrario, o sea, porque yo les he dicho de que yo convivo con ellos de que, tía, ¿cómo está? Y que no sé qué, o sea, conmigo como si fuera otra persona común y corriente, o sea, realmente no cambia absolutamente nada mi, mi orientación sexual, no tiene nada que ver la relación que pueda tener yo como amigo, como compañero de trabajo, como familia, o sea, sí, me siento los mismos, porque también se cataloga mucho que los gays o la comunidad, este, ay, es que, no, no te juntes con él, porque, ay, tiene malas mañas, o, ay, este, no, digo, como antes, digo, estaría mal decirlo, pero hay que hablarlo realmente, este, ay, este, no te juntes con él, porque, ay, es que ellos traen infecciones, o, ay, mira, puede tener esto, puede tener el otro, entonces, realmente, digo, suena tonto mencionarlo, pero, antes, e inclusive, actualmente, se pueden escuchar todavía comentarios respecto a eso de que, oye, no te juntes, oye, no, no, no hagas, oye, no dejes a tus hijos con ellos, no te duermas con ellos, porque, mira, no sabes qué malas mañas traen, este, y eso empieza desde la familia, o sea, les dicen, y, haz de cuenta, nosotros nos catalogan como, ah, el tío, el primo, el sobrino, este, medio mañoso, etcétera, y siempre escuchamos comentarios de esos, digo, mi familia, ventajosamente, no, pero los he escuchado de amigos, entonces, creo que hay que ir quitando todos esos estigmas de que, oye, eh, que si es fulanito, meganito, que si le gusta, que si no le gusta, hay que respetar, somos, al final es un humano, sí, es un humano, somos personas parejitas todas, o sea, no tenemos ninguna diferencia de nada más que nuestros gustos, eh, sexuales o amorosos, pero eso es como que, de aquí para allá, a ti no te importa, realmente, o sea, lo que yo haga con mi vida, es, punto y aparte, mientras yo a ti te respete, pues, también espero recibir lo mismo, y así se me tiene, que manejar siempre.